Hola, mi nombre es Lilian Cruz Quispe. Yo me llamo Marilyn Labuciere y el día de hoy te vamos a contar un poco sobre la historia del Día de la Mujer Boliviana. Bienvenido. Algunos años atrás lideraron en nuestro país una mujer llamada Lidia Gayler Tejada. Ella fue por primera y única vez presidenta de Bolivia en el año de 1979 al año de 1980. Hago un paréntesis y te cuento un poco más sobre Gayler. Ella destacaba por pedir la igualdad de género, asimismo ella quería la inclusión de la mujer dentro de la sociedad. Era dirigente de organizaciones femeninas y representó a nuestro país ante la Comisión Interamericana de Mujeres. En el poco tiempo que Gayler estuvo al mandato, ella dictó un decreto supremo estableciendo el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana. Esto en honor a Adela Zamudio. Les cuento que en ese tiempo las mujeres solamente podían estudiarse a tercero de primaria. Es por eso que Adela Zamudio lucha y se vuelve una gran escritora. Todo escribe protestas en contra de la discriminación a la mujer. Es por eso que se convierte en la primera feminista en Bolivia. El hecho de que Zamudio cuestionara a la sociedad de aquella época hizo su vida personal muy difícil, pero en el ámbito profesional nada la detuvo, ya que fue profesora, directora y también fundó el Colegio Liceo La Paz. En el año de 1925, Adela Zamudio fue coronada como una de las artistas más importantes y relevantes de nuestro país. Uno de los poemas que pasan desapercibidos es Nacer Hombre. A través de ese poema, ella dictaba y quería transmitir el mensaje contra la discriminación de la mujer. A continuación, les mostramos las leyes que están a favor de la mujer. Ley 348 Tiene como objetivo principal garantizar a las mujeres una vida digna libre de violencia. Artículo 312 de la Ley 348 Señala que el acoso sexual tiene una sanción entre 4 y 8 años de cárcel. Artículo 252 de la Ley 348 Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer. ¿Qué te parece, Lili? En la actualidad sí existe igualdad de género y a esto me refiero que las mujeres sí gozamos de los mismos derechos a que un hombre. Es por eso que 11 de octubre se recuerda Día de la Mujer Boliviana. Muchas felicidades. Chao, chao. Será hasta la próxima. Te pedimos que nos dejes tu comentario acá abajo. Adiós. Adiós.